Un temita norteño, a ver, que se escuche, que se escuche bien rico Para que sepan mucho, que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado Por el diálogo que te adoro, pobre pobre me despreciaste, va y no va a importar Te descubro más el oro, el amor que yo te daba, pero en recuerdo que quieras Ese no lo borra nada ¡Uy! ¡Muñequita! 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 Aleza los ojos y mira No, está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Seré aquello del primero Ya con esta me despido Ay, de nuestra tarta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No, necesito respuesta Hasta aquí No te preocupes por mí